Papá Leo, buenas noches, buenas tardes, ya es de tarde, como quiera, papá Leo, ¿qué tiene, qué tiene? Hay gente que no me llama, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando, caramba? Llámeme para que me hablen, que sea, ¿qué tiene, mijo? ¿qué tienes? Papá Leo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted y su gente, sus amigas, sus amigos, cómo están, papá Leo? ¿Me está llamando? Digo, ¿qué tendrá, qué tendrá que no me llama, qué tendrá? Yo no lo había llamado, pues no, está lo molestando, usted sabe, va a estar trabajando, está fajado, trabajando, por eso no lo ha llamado, usted sabe, que déjalo tranquilo, que haga su trabajo, papá Leo. Ay, hombre, perdóneme que lo llamo a esta hora, que seguro está corrucaíto con ese frío ahí. Ay, hombre, caramba. No, pues cuídese, cuídese, papá Leo, cuídese, con Dios, cuídese, espero oírlo hablando, ya usted sabe, con Dios, cuídese, me. No, pues cuídese, me. No.